gente que se anime a preguntarle según qué cosa y que haya un debate es que esto no ha sido un debate, esto ha sido unidireccional y no puede ser, las cosas hay que buscar un feedback no hay debate, claro, una cosa y luego la otra y ahora vamos con lo otro que se nos habíamos quedado que te dije, bueno, espérate porque el tema de Fidel exactamente, rememora ver lo que puedas captar exactamente más o menos lo que tú puedas recordar con detalle de qué es lo que te hablaba de él qué es lo que no le gustaba de él o qué le gustaba de él, incluso porque a lo mejor incluso hubo un proceso a lo mejor hubo un proceso de ahora estoy tranquilo con él, lo acaba de conocer, parece buen chico, no sé o desde el principio seguro que no a ver, date cuenta también que hubo y otra repetición de la repetidera hubo un acontecimiento muy importante que fue un accidente de coche que prácticamente pierde la vida Rocío Carrasco entonces, a ver quién iba, quién conducía ese coche pues Fidel y a ver Pedro Carrasco estaba con su mujer que era Raquel Mosquera y entonces Raquel Mosquera tenía su vida y Pedro su vida y sus negocios y tal y no había una relación de comandita con Fidel y mucho menos cuando saben que bueno que está aquí que sale con Fidel y tal y luego pasa lo del accidente ya es que este señor le echaron del hospital le echaron del hospital ¿pero porque la estaba liando o qué? porque a él no le correspondía estar allí y ¿sabes a quién llamaron? es que Rocío Carrasco podía haber muerto es que era tan grave como que podía haber muerto y a quién llamaron claro, digamos que al no estar casado él no no podía estar ahí pero a ver qué pintaba en ese momento en la vida digamos general de Rocío eran novios y qué pintaba Fidel en la vida de Pedro Carrasco de Raquel Mosquera y de y de Rocío Jurado no, era el noviete el nuevo noviete de nuestra hija que como salió como salió tan rebelde y tal bueno pues y ya está pues resulta que con él tiene un accidente que prácticamente le cuesta la vida y a él le echaron del hospital ¿sabes a quién llamaron? lo sabe todo el mundo Antonio David ¿por qué? porque Antonio David es el padre de los hijos que tienen en común era lo lógico ¿no? que estuviese el padre de los hijos ¿qué pintaba allí Fidel al viaje en ese momento? absolutamente nada se está refiriendo al accidente que tuvo Rocío Carrasco ¿verdad? claro iba conduciendo en el coche Fidel y tuvo un accidente que prácticamente vamos se podía haber muerto digamos que el primer contacto digamos que avisan al padre de sus hijos hombre es que se podía morir ella claro claro a ver pero es que eso eso es lo más coherente ¿no? y el sentido común estamos en una en unas fechas en unas épocas que ya el sentido común no vale para nada y vale lo esperpéntico pero a ver lo hubieras hecho tú o cualquiera de de todos ustedes que nos están viendo allí ¿no? exactamente lo mismo o sea de Fidel no tenía una buenísima imagen mira Pedro era muy muy parco en palabras cuando quería y era tan elegante que no quería meter la pata y si buscáis hemeroteca está el programa que le hace una entrevista María Teresa Campos a él habla del tema de Fidel y él dice que no es oro todo lo que reluce hombre hombre a ver más tarde el agua era de pocas palabras pero lo decía todo sí ya incluso en televisión sabiendo que quieras que no que para su hija es importante y dejarte entre líneas ya dejarte caer que no gusta o que no es oro todo lo que reluce ya es complicado ¿no? banear esos es pan raro ¿vale? por fa sí continúa continúa no dime dime no no era porque estaban chateando ahí unas cosas raras ah vale vale perdona no a ver si ha terminado hago otra pregunta no pero es que de Fidel para concretar la pregunta es que imagen podía tener Pedro Carrasco bueno yo te puedo decir lo que me dijo a mí es que a veces digo oye igual Pedro me ha mentido no creo ¿no? pero a ver no lo que hablaba conmigo sobre ese noviazgo que tenía su hija pues sencillamente no le gustaba vamos no le hacía mucha gracia pero chico ya está no hay más Rocío se hubiera salido de hecho se salió con la suya ¿no? que incluso creo que este hombre creo que fue el detonante para que su hija se apartara tanto de su padre como como de esa relación un poco de compromiso no podemos llamar así con Raquel no fueron íntimas amigas ni nada sino que era pues Edu bueno Raquel muy educada su padre quería tener buena relación con 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 lo que era su mujer y su hija pero no había más vale no sé si me entiendes sí sí realmente Fidel no era una digamos una persona que entusiasmara es que la gente quedó más fino a esa familia la gente la gente cuando se conoce ¿no? y de forma más íntima personal vieja vieja al final tú ves la persona y ves que te están cambiando a tu hija y ves ciertas cosas ves ciertos detalles no pero química con Pedro Carrasco y Fidel Albiac te aseguró que no había vamos absolutamente nada de química cero no y tampoco tampoco le gustaba el poseo Fidel ¿no? eso yo no lo sé porque no tengo ni idea si le gusta o no ¿sabes? pero ¿sabes por qué? porque me la tala al pairo este hombre que no, no además me parece un ser de grave como en las tinieblas siempre ¿no? no lo sé no sé si alguna vez no sé si alguna vez Pedro le dijo oye yo ya estoy mayor pero cuando quiera hacemos guantes no sé no sé si se lo propuso no lo sé bueno bueno bueno